¡El acumulador de la Curacao! La fabulosa promoción de la Curacao con premios que se acumulan desde ahora y hasta diciembre, donde participas por cada compra que realices y por pagos puntuales de cuotas. Cada mes se acumulan más y más premios hasta el final por cortesía de nuestros patrocinadores. Arranca hoy mismo para la Curacao y ponte donde el acumulador te alcance. ¡La Curacao para vivir mejor! ¡El amor ha llegado a mí! ¡Bailar al ritmo de los hermanos Rosario! ¡Y disfrutar todo el sentimiento y carisma de Mark Antony! ¡Todos en una sola noche! ¡Es el concierto fácil Codetel! En la Fortaleza Osama, el sábado 15 de agosto. ¡Disfrútalo! ¡Divertirse nunca fue tan fácil!